Son las 7 de la mañana y 8 minutos. En pocos minutos vamos a estar aquí con nuestra sesión de la clave política con Manuel Calderón, candidato a la gobernación del departamento de Arauca. Nos acaban de comunicar que en unos minutos llegaría acá porque se le cruzó con otro medio de comunicación una entrevista que tenía pendiente y que en pocos minutos lo vamos a tener aquí en nuestra mesa de trabajo. Mientras tanto continuamos con más información aquí en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Son las 7 de la mañana y 9 minutos. También la directora o gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca y de Arcarina Mujica estuvo en el municipio de Arauquita y donde habló varios temas y sobre todo el principal que ayudó a través del EAR sobre la empresa de servicios públicos de allí del municipio de Arauquita y que el instituto está con las puertas abiertas para todos los municipios para poder otorgar créditos muy bajo los intereses y que el instituto viene recorriendo todo el departamento de Arauca con el fin de dar a conocer su portafolio de servicio. Karina Mujica, gerente del IDEAR en el departamento de Arauca. Gracias, efectivamente desde el municipio de Arauquita acompañamos la jornada que ha venido a adelantar el señor gobernador en el que ha hecho importantes anuncios para el municipio de Arauquita. Y con respecto al Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR, hoy hemos cerrado, finalizado ese negocio en el que el IDEAR entró a financiar a través de la ejecución de un proyecto con el municipio de Arauquita, la construcción del sistema de acueducto, de recolección de acueducto. La bocatoma que está hoy construida aquí, que beneficia a todo el municipio de Arauquita, ha sido apalancada por el Instituto de Desarrollo IDEAR. Hemos ya cerrado esto, hemos recibido por parte del contratista y del municipio el reintegro de esos recursos, que son recursos que se reinvertirán en nuestras líneas. Es así como demostramos que el Instituto de Desarrollo de Arauca está hecho para impulsar el desarrollo en la región desde otros aspectos y ese proceso de transición es el que queremos mostrarle a toda la comunidad, que no solo estamos destinados a hacer créditos y colocación de créditos, sino que estamos llamados mucho más a generar ese desarrollo a través de impulsar programas, proyectos, alianzas con los municipios, alianzas con el departamento y tenemos como objetivo en esta visita conocer un poco más del interés que tiene la Nación de invertir en las plantas de producción agrícola que hay en el departamento. Acompañaremos esta visita a la planta de lácteos, a la planta de plátano, a la planta de producción de cacao y veremos cuál será la forma que el Instituto puede vincularse a apalancar estos procesos que traerán desarrollo para el departamento de Arauca. ¿De cuánto fue la inversión para esta barcaza aquí en el municipio de Araucía? Esta se dio mediante un negocio de riesgo compartido, el instituto entró con 500 millones de pesos, obtuvo una utilidad de ese negocio que ya vuelvo y reitero fue reinvertida, esa utilidad fue reintegrada a cuentas del instituto, el negocio ya se ha cerrado, pero más que ese tipo de negocios que generan rentabilidad en el instituto lo que queremos es visibilizar que el instituto puede apalancar ese desarrollo para las regiones, porque con esta inversión que nosotros hicimos se logró que este sistema de acueducto, de bombeo de acueducto y captación de agua que va finalmente a transformarse en esa agua líquida, tratada, que llega a todos los habitantes del municipio de Arauquita, se hizo gracias a ese aporte o a ese impulso que le se hizo gracias a ese aporte.